A tan solo unos días de la celebración del Domingo de Ramos ilicitano, el consistorio de la ciudad ya ha enviado las esperadas palmas blancas al Vaticano y a la Casa Real. Este envío se ha convertido en toda una tradición. La importancia que tiene para el sector la recuperación de la normalidad y el que estemos a las puertas de un Domingo de Ramos que seguro va a ser luminoso y que va a ser uno de los más concurridos, de los que más ciudadanos ilicitanos e ilicitanas van a participar en esa procesión que es fiesta de interés turístico internacional. Entre las palmas que han sido enviadas a las principales personalidades destaca el mensaje de paz con una paloma en el centro que lleva la destinada a la reina Leticia y la cruz en la parte alta de la palma blanca del Papa Francisco. Como marca la centenaria tradición de la ciudad de las palmeras, los maestros de la palma blanca confeccionan estos ramos especiales de cerca de tres metros y medio de altura, como presente de la capital del Vais Vinalopó a estas autoridades políticas y religiosas. Lo importante es que estamos aquí ahora, lo importante es que seguimos con la misma ilusión trabajando y lo importante sobre todo es que el pueblo de Elche tiene muchas ganas de palma. Un envío que vuelve tras dos años de parón como consecuencia de la crisis sanitaria y que poco a poco, junto con la celebración de los principales actos de la Semana Santa, recupera la ilusión de los más fieles por unas tradiciones de gran arraigo cultural.